Hola Sectorios, aquí tenemos el tomo 3 de la campaña Bastos de Subunicurat. Para empezar, hacer hincapié en que se trata de una campaña, de dos aventuras en particular de una campaña, con lo que la reseña no puede ser muy detallada para evitar reventar la historia. Si tienes un poco más de curiosidad sobre la información, abajo en la caja de comentarios pondré un enlace al foro de Sectorios con más información reveladora sobre la aventura, que además la colocaré en cajas de spoilers, de manera que aquel que no quiera reventarle la historia, pues que lo pueda leer igualmente. Bien, como estábamos diciendo, este libro de aquí es el tercer volumen y último de la campaña Bastos de Subunicurat. Está publicada por Southlands y usa el sistema de Tulu de Cien. Ya lo he dicho otras veces, pero os recuerdo que el sistema de Tulu de Cien es un sistema propio, independiente del sistema de la Ñamada de Tulu, pero que es un sistema porcentual con muchas características similares. La adaptación al sistema de la Ñamada de Tulu se puede hacer al aire prácticamente, durante la propia partida, sin ningún tipo de problema. ¿Qué tenemos aquí? Este libro de unas 120 páginas en tapadura. Aquí lo tenemos. Bueno, podemos ver el precio, que son unos 100 eurillos. Y tiene dos aventuras. Tiene la aventura Trending Topic y Principio. Pero, ojo, se trata del tomo 3 de una campaña. En las aventuras del tomo 1 y del tomo 2 también había en cada una dos aventuras. Y, en este caso, como en las otras aventuras, como en los otros tomos, cada aventura tiene un pequeño esbozo, indicaciones para jugar... Aquí lo tenemos. Para jugar cada escenario combo de una manera independiente, sin haber jugado la campaña. Eso, con la aventura de Trending Topic, supone perderse bastante de la historia. Además, con la aventura de Trending Topic, jugar la aventura como una aventura independiente, te supone crear unos personajes con unas características muy fijadas, ya que tiene una dependencia bastante importante de la creación del personaje. En medio de la campaña no tiene importancia porque estas características se van revelando a los jugadores durante los escenarios de la campaña. La segunda aventura, principio, es la última aventura de la campaña. ¿Se puede jugar de manera independiente? Hay unas indicaciones. Pero la aventura principio tiene unas relaciones muy marcadas con las 5 aventuras anteriores de la campaña. Adaptar principio para jugar de una manera independiente, te supondría, primero, haber jugado 4 o 5 aventuras anteriores con una referencia a su unicurad. Y dos, remodelar prácticamente en su totalidad la aventura de principio para hacer referencia a esas otras aventuras que tú habrás jugado. De manera que, más que adaptar la aventura, estarías adaptando el concepto de la aventura principio, que tiene un concepto muy particular. De manera que, si el tomo 1 y el tomo 2 se podrían, más o menos, jugar de una forma independiente, el tomo 3 tiene muchas relaciones con las aventuras anteriores de la campaña, haciendo que sea el tomo que menos probabilidades hay de jugarlo de manera independiente. De hecho, si no quieres jugar de manera independiente, pues yo te aconsejaría que te buscaras otro libro o que jugases las aventuras previas de la campaña de manera independiente. ¿Qué tenemos en el interior? Pues sigue el esquema de la campaña, es decir, tiene un arte bastante cuidado, es, como podemos ver, basado en retoques fotográficos, es sencillamente precioso. Obviamente a todo color. La aventura Trending Topic también tiene bastantes mapas, ayudas de juego. Es una aventura bastante larga, son unas 75 páginas de texto. Es decir, que a nivel de extensión, poca broma. Tiene un... Trending Topic además, destaca porque tiene un... Aquí comienzan las ayudas. Tiene un principio que es... Bueno, a mí me ha sorprendido bastante. Pero cuadra bastante también con lo que es una de las características intrínsecas de esta campaña, que es el MetaRoll. No pude hablar más de ello, porque reventaría parte de... Parte de la gracia de la historia. La segunda aventura, principio, es la última aventura de la campaña. Es una aventura que personalmente a mí no me ha... Me gusta mucho la idea, es decir, tiene una idea muy, muy original. Pero el problema es que... No me acaba de... De gustar, porque supone... Durante gran parte de la aventura, evitar... Bueno, evitar... Debido a la construcción de la... Debido a la construcción que tiene el escenario principio, los jugadores tienen relativamente poca libertad de movimiento. No es que esté mal diseñada, sino que es el diseño intrínseco que tiene principio, del cual, pues... No pude hablar de él, porque lo reventaría. Si tienes curiosidad, por saber qué es lo que me... Aleja de principio, pues, lo he dicho, abajo en la caja de comentarios, tienes el relato al foro de sectarios. Con este supervento, se acaba la campaña del basto de Sunigurat, que os recuerdo que está formada por otros dos volúmenes, el volumen 1 y 2, y además hay una precuela, que es Nazarene Slots. Esa precuela está publicada en formato grapa, no es a todo color, es decir, rompe un poco el esquema. Y yo pensaba de que era un poco un... Pensaba que Nazarene Slots era un poco un añadido. Pero tiene bastante relación y aparecen las consecuencias de esa precuela bastante en Trending Topic. De hecho, me parece que... Después de leer el Trending Topic, me parece que jugar antes la precuela es una muy buena idea. No lo he dicho, pero bueno, la ambientación es prácticamente en la actualidad, es decir, si miramos las ayudas, pues podemos ver recortes de prensa, pero también podemos ver fichas de ingreso en hospitales, mapas, planos, información dentro de un USB. La ambientación de esta campaña es una ambientación situada en la actualidad. Bueno, aquí podemos ver un rascacielos. El hecho que tenga la ambientación en la actualidad y este estilo de arte, pues, de retoque fotográfico, pues a mí me cuadra bastante, le da una integridad bastante interesante. En fin. Y con esto, tenemos ya acabada la campaña de bastos de Sunigurat. Hasta luego, sectarios.